Bueno chicos, vamos a jugar una partida con la plantilla de la selección española, como veis ahí. Y es en Rivals, aquí tenemos a Riquelme, José Lu, Joaquín, Darder, Sancet, Xavi, Nacho... Quiero hacer los rabios porque quiero jugar ya Pedro Porro, Fran García, seguro que hay un... Cat de Vila yo creo que es mejor, él es el héroe, este es el mundial, entonces como veis ahí el banquillo, se ve bien y vamos a jugar con la plantilla de la selección española. Vamos a poner la equipación de la selección española para que lo veáis mejor, vamos a jugar un partido con la selección tal... Uh, Pusquitas, Eusebio, Mbappé, Ratones Fútbol Club, Yacin... Bueno, ya sabéis que yo esto lo hago sin recortes... Para que lo veáis un poquito el transcurso porque a lo mejor hago recortes... Y tal... A ver si veis un poquito malos jugadores... No solo los goles... Grandes casillas... Hace un poquito por ahí... ¡Qué golazo! Bien, bien... También puede haber mejoras las estadísticas con estilo de química... Este creo que me lo va a hacer pasar mal... Este creo que me lo va a hacer pasar mal... Ahora estará mirando, a ver si soy youtuber o streamer... Me refiero en plan en directo... Se le cayó... Hasta la baula... A ver... Creo que el tío este me lo va a hacer pasar mal... A ver... Es para que veáis que he podido hacerme la selección española... Ya, ya, ya... Empezamos bien el partido... Eh... Ese lo puede haber metido... Bueno, así mejor Porque así veis un poquito Más el partido Veis los jugadores y tal No lo mismo que os suba una partida De Mete un gol un tío y Y que rival se pide, ¿no? Sancet yo creo que Está siendo De la plantilla Crucial, ¿eh? Se está dando a notar Se está dando a notar Un poquillo A ver, los MCOs Y los delanteros en el FIFA Se dan a notar, ¿eh? O sea Por ejemplo Por ejemplo El Betis-Fekir De Bruin Como si fuera un segundo delantero Pero Un poquito más atrasado Es como un SD Pero Completando al medio centro Por ejemplo Imaginaos Modric Por ejemplo Imaginaos en el FIFA Sí, sí, meceo Regatea De fitness Pues el estilo ese Pasa Que un MCO Tiene que ser completo Es como que da un apoyo Al Está el delantero Muy bien Me sorprende Porque Cuando he visto Yassi A empapé A Eusebio Me sorprende un poco Y por ejemplo Lateral derecho Puede haber comprado De marcos También Repito Yo Cuando hago vídeos De plantillas O pro jugadores Yo no soy Digimario Yo necesito Por ejemplo Para probar A la mejor ciudad Este De 5 millones O de 15 millones Necesito probar El cedido En un vídeo Por ejemplo O me toca O tengo Lo probar El cedido Por ejemplo Para enseñaros A Mbappé O enseñaros A Messi Pues tendré que Coger el cedido Para enseñaros Como es Por ejemplo Arian Arian Por ejemplo Torres el otro día Cogió El torre cedido Y subí un vídeo Probando a Torres Tampoco te digo Que Que mis jugadores Vayan a aguantar Mucho O sea Habrá que hacer Cambios Sacar A Bavi Vega Eh Uy Tu 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 y hacerme estas plantillas de selecciones me da contenidos y a vosotros os gusta el contenido este de por ejemplo hace por ejemplo plantilla de fútbol de plantilla de cinturones entonces si quiero hacerme ese tipo de plantillas necesito subir ese tipo de por ejemplo probando a un gino la probando un alexis sánchez y probando fantasies entonces encima en tic toc me viene bien por ejemplo imaginaos un ciudad lo propio primera vez me tengo lazo imagínate y la gente tiene que ver por ejemplo el movimiento que tiene esa ciudad de ser bueno yo sanzet creo que ha metido sanzet no josé lu al tío le estamos arrasando con la selección española si la queréis probar hay un barrio hermoso de 86 que esto no me ha dicho que jugaba sanzet luego cuando vengan los touch me voy a reservar esta plantilla si me toca touch españoles pues no te digo que vaya a hacer cien por cien otra vez la plantilla de la selección española pero por ejemplo en madrid en madrid a lo mejor ese jazar fantasy a lo mejor lo pruebo hago un partido amistoso lo pruebo eso es que al final del fifa al tío este le estoy reventando en plan que el tío me ha metido un gol pero se le ha anulado la mente por ejemplo el otro día estaba mirando para hacerme el lampar no pues la plantilla está de inglaterra y vi que tras si tengo una buena plantilla tío me gustaría meter un poquito más de chicha por eso digo esta plantilla yo la tenía como medio preparada luego veis que me tocó sabi me compré casillas me tengo que poner un poco las pelas porque no el rival ojito que me la puede liar tú 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 también depende del desgaste físico y todo eso luego ya veremos por ejemplo empezaron a tocar por la liga española a lo mejor Benzema y todo eso y a ver que podría haber metido también a Daniel almo chapa pero repito yo no si di mario no puede hacerme plantilla de 15 millones de luego venderla yo por ejemplo uso estas plantillas de jugadores para luego imaginaos para luego desafíos o con por ejemplo una liga santander busco la mejor plantilla de la liga santander para luego subirla al canal por ejemplo sale un jugador de la liga 1 y yo tengo que hacerme ese jugador para hacerme una plantilla de la liga 1 pues ahora yo o pide un francés o no se ha empatado 3-3 menos mal que es en Rivals y no me he puesto a jugar a mi historia porque si no el vídeo se demora 20 minutos más estamos jugando bien hemos metido gol rápido y le hemos desconcertado al rival puede haber hecho cambios si 4-3 bien 4-4 4-4 casi ya se empezó bien y luego ya empezó a florear un poco pero es que también tiene un Puskas y un Eusebio entonces mmm mmm grande y así es que le aplaudo a su portero ha estado bien el partido me ha gustado hemos tenido goles o hay visto parada mmm hemos jugado a ver los dos es una buena plantilla española no es que digamos wow tío me ha metido eeeh tal 4-4 y si os gusta más vídeos de esta plantilla dale like suscribiros y y tal así que chicos nos vemos adiós adiós